¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo de lectura de cuentos de historias de fábulas de Skyrim Hoy tenemos Experimentación del animalismo del hombre lobo, de Reman Krex Continuamos Demasiados libros como este mismo comienzan con algún tipo de justificación Se inventa alguna razón para el estudio con la esperanza de que la obsesión del autor sea vista bajo una óptica más noble Yo no tengo tales pretensiones Ningún hombre lobo mató a mi familia, ni me ha amenazado personalmente Ni siquiera algún conocido Mi obsesión nace de la simple curiosidad Con una fuerte dosis de odio por lo sobrenatural ¿Es posible odiar algo que no te ha hecho daño? No soy ningún filósofo Y por eso aquí concluye esta introducción Sigamos con mis estudios A lo largo de varias décadas he tratado de realizar un estudio completo sobre la naturaleza física De las criaturas a las que llamamos hombres lobo He obviado por completo los orígenes de esta plaga Si se adquiere voluntariamente o si se es infligida y la posibilidad de curarla Estas cuestiones Esas cuestiones requieren demasiadas suposiciones y santeses oídas a granjeros Sujeto A Capturado, en Morrowind, cuando estaba en forma bestial Descripción Macho Bretón en su forma verdadera Notas El sujeto muestra un grado inusualmente alto de control sobre sus transformaciones Experimento 1 Las proporciones corporales fueron medidas Concienzudamente antes, durante y después de la transformación Tal como se esperaba, las proporciones eran idénticas en su forma verdadera Pero se observó una hinchazón menor de la cabeza inmediatamente después del retorno Se observaron los siguientes cambios durante la transformación Incremento de la anchura de los hombros del 23% Estrechamiento de caderas del 17% Alargamiento de los brazos del 47% Incremento de la longitud de los dedos, sin contar las gafas, del 7% En cuanto a las piernas, el alargamiento de los pies a varias veces su longitud normal Parece compensar por otro lado insignificantes cambios en la región de los muslos Experimento 2 Se obligó al sujeto a cambiar tan rápida y frecuentemente como fuera posible En distintos momentos y con diversos grados de presión No se apreciaron cambios notables en los tiempos de transformación y en sus efectos El sujeto expiró Lo que puso fin a las pruebas Ya, que ha muerto el amiguito Sujeto B Capturado en Ciro de Il Cuando ya había sido apresado por las autoridades locales en su forma verdadera Descripción Hembra Nórdico en su forma verdadera Notas Su gran tamaño, tanto en forma verdadera como en transformada La convierte en una excelente candidata para la vivisección La vivisección es la cuando te quitan partes del cuerpo estando vivo Creo que puede haber sido el primero en presenciar los efectos de la transformación de un licántropo Actuando directamente sobre los órganos de la criatura Esto es tortura animal, gente El corazón es lo primero en hincharse Mucho antes de que los pulmones y los huesos cambien para acomodarse Esto puede explicar los intensos dolores de pecho Que algunos de los afligidos dicen experimentar justo antes de los cambios Más interesantes fueron los cambios observados en los músculos de las piernas Había esperado que se reforzara Pues estas bestias son conocidas por su gran fuerza y velocidad Pero también parecieron cambiar de color a tono castaño fusco Esto también se puede atribuir a la pérdida de sangre del procedimiento aplicado al sujeto Antes de que el sujeto expirase, por supuesto Apliqué algunos remedios conocidos para la enfermedad directamente sobre los órganos internos Los pétalos de acógnito aplicados a los huesos parecen volverlos quebradizos Y la caja torácica casi se partió al tocarla Introduje jugo de vallas de velladona madura en sus venas Y pude ver cómo se iban secando a su paso por el sistema Al llegar al corazón, las vías circulatorias principales se desprendieron Y el sujeto murió en cuestión de minutos No jode con el amiguito Bueno gente, aquí termina la lectura de este texto científico Perverso Pero bueno, gente, espero os haya gustado la lectura como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros y hasta luego